Volvemos a Tiusangó, donde la policía científica sigue trabajando en el lugar donde se produjo este doble crimen, Gustavo. Sí, Santos, se sigue trabajando aquí intensamente, las pericias las sigue realizando la Gendarmería, repetimos, esto pasa, Gendarmería interviene en este caso, porque se trata de dos policías, ¿no? A ver, algunos datos importantes en esta historia. El más escalofriante es que este policía de la Bonaerense está prófugo en este momento, está armado y escapando de un amplio operativo policial que se ha montado en la zona para capturarlo, ¿no? Se trata del teniente Ángel Rafael Borile, trabaja hace muchos años en el comando de patrullas de Tiusangó, un hombre que estaba en este momento con carpeta médica, no estaba cumpliendo sus tareas porque había tenido un accidente con su auto y estaba todavía de licencia. Este hombre en la puerta de la escribanía mata a su exmujer de la que se estaba separando hace más o menos un año y medio, una mujer embarazada que llevaba adelante un embarazo de varios meses. También policía ella, la subinspectora Ivana Valeria Gómez. Repito cómo fue este hecho, se habían citado allí en la puerta de la escribanía para dividir una casa. El escribano, este pobre escribano que nada tenía que ver con esta historia, los había citado allí para este trámite burocrático. Abre la puerta, ve la discusión, el escribano trata de parar el ataque porque el policía estaba allá agrediendo físicamente a su mujer y recibe varios balazos por parte de este policía. No contento con esto, su mujer trata de esconderse en la escribanía y allí el policía le dispara por la espalda a su mujer, asesinándola brutalmente en el lugar, se sube a su auto y se escapa. Se sigue trabajando en el lugar, repito, los cuerpos todavía están aquí. Aquí hay una gran conmoción en el Tujangó porque este escribano era muy conocido, una familia de larguísima trayectoria aquí en esta zona. Y el policía, el asesino, este hombre tan pero tan violento, está prófugo, escapando del gran operativo policial que se ha montado aquí en la zona.